Gracias, señor, por esta interesante comunicación. A continuación, José Miguel Puebla Morón, con la comunicación Divinidades femeninas en la moneda púnica de Sicilia, análisis y estudio de su iconografía. Buenos días. Las representaciones femeninas en la moneda de las poblaciones púnicas de Sicilia, Panormo, Solunto y Motia, además de la ceca de Aras Melkart, responden a modelos claramente de origen griego procedentes principalmente de las acuñaciones de poblaciones vecinas, tanto griegas como élimas. La problemática principal de estas representaciones se centra en su identificación, debido a la ausencia de leyendas o inscripciones que las puedan identificar, ya que responden estas primeras acuñaciones a un intento de incorporarse a los circuitos comerciales y al método de pago dominante entre las poblaciones griegas y élimas de la isla, la moneda. Pero si analizamos la presencia de los elementos iconográficos acompañan estas imágenes, así como de los diferentes tipos de representaciones, podemos adentrarnos en su posible interpretación e identificación. Estas representaciones no solo se limitan a divinidades femeninas procedentes del panteón griego como Hera, Atenea o Perséfone, sino que también utilizan las figuras de divinidades menores como las ninfas locales para representar a la principal divinidad femenina del panteón púnico de Sicilia, Tanit. El uso de estas imágenes podría deberse a los paralelismos existentes entre las divinidades griegas y púnicas, ya que compartían ámbitos o roles comunes o atributos similares como en el caso de los delfines que aluden a Aretusa, la ninfa local de Siracusa, y la asociación de Tanit con el mar como protectora de los navegantes. Así como Hera, en cuanto a Señora del Cielo, y Perséfone y las ninfas locales, y su asociación con la fertilidad de la Tierra. A la hora de analizar las diferentes representaciones femeninas, se va a proceder a dividirlas en dos grupos principales, las acuñaciones de grandes nominales, destinadas al comercio externo, y los nominales más pequeños y divisores, destinados al comercio local. En cuanto a los grandes nominales, hidracmas y sobre todo tetradracmas, son las ninfas de Siracusa y Segesta las que copan todas las representaciones femeninas como representantes de las acuñaciones de las dos polis principales de ambos territorios, el griego y el élimo, este último donde se ubicaban tanto Panormo como Motia, ya que Solunto no acuñará grandes nominales en su historia. Por lo tanto, tendríamos una evidencia de cómo las poblaciones púnicas de Sicilia copian los principales modelos iconográficos que llegan a su territorio para introducirse en el circuito económico de la isla. Sin embargo, en el caso de las acuñaciones destinadas al comercio local, tenemos una mayor variedad de representaciones, aunque se mantendrá la línea de copiar modelos procedentes de otras polis de la isla. En este caso, las representaciones femeninas se corresponden con un mayor arco de divinidades griegas como son Atenea, Hera, Perséfone y distintos tipos de ninfas locales, ya sea en efigie de perfil, en tres cuartos o como oferente ante un altar. En cuanto a Atenea, aparecen las acuñaciones de Panormo y Solunto entre finales del siglo V y primera mitad del IV a.C. En el caso de Panormo, la efigie de Atenea aparece únicamente en dos series del periodo 405-380 a.C. en un modelo copia de la polis de Camarina. Así como en Solunto, Atenea aparece representada en seis series de bronce de la primera mitad del siglo IV a.C. con una efigie en tres cuartos que recuerda a la dracma siracusana con Lucas Pís en el reverso, siguiendo además este mismo esquema de representar a un guerrero, en este caso un arquero, en el reverso de estas seis series. Por lo que respecta a Hera, aparece representada únicamente en la ceca de Panormo, en cinco series de bronce del periodo 380-260 a.C. siguiendo modelos de la población vecina de Terma de Merense con la efigie de la divinidad de perfil con el polos decorado con palmetas. En el caso de Perséfone aparece representada en siete series de bronce de la ceca de Panormo del periodo 380-260 a.C. y en una única serie también de bronce de solunto de la segunda mitad del siglo IV a.C. Aparecen ambas representaciones con su efigie de perfil, con espigas en el pelo, elemento que nos permite su identificación, además de que ambos modelos son de una clara influencia siracusana. Y por último, las ninfas que aparecen representadas tanto en las acuñaciones de Panormo como de Emotia responden a tres tipos de modelos distintos, efigie de perfil, efigie en tres cuartos y de pie frente a un altar. Las mismas que en las acuñaciones del resto de polies de Sicilia. En Emotia tenemos su representación puntual en acuñaciones a lo largo del siglo V a.C., mientras que en Panormo aparecen principalmente en los grandes nominales acuñados por la ciudad entre el último tercio del siglo V y mediados del III a.C., apareciendo de forma más puntual en alguna serie de principios del siglo IV a.C. Su identificación se debe no solo a que siguen modelos ya utilizados por otras cecas de la isla, sino también por la ausencia de elementos iconográficos de divinidades procedentes del panteón griego. En el caso de las representaciones de perfil, se trata del principal método de representación en la moneda púnica de Sicilia y el primero en ser utilizado. Su cronología abarca desde el siglo V hasta el III a.C. y sigue en modelos iracusanos y segestanos. En cuanto a las efigies femeninas en tres cuartos, aparece únicamente representada en Emotia en cinco series de litra y una uncia en bronce, todas durante el siglo V a.C., siguiendo modelos iracusanos, por lo que podemos deducir de los delfines que rodean la efigie. Y por lo que respecta a la representación femenina, realizando una elevación frente a un altar, solo fue utilizada por la ceca de Emotia en dos series de litra del siglo V a.C., siguiendo los modelos ya utilizados por las políticas de la isla, teniendo como el más cercano el de las acuñaciones de Ímera. Todas las representaciones anteriormente descritas habría que dirigirlas en torno a la figura de Tánit, principal divinidad femenina del panteón púnico de Sicilia, diosa tutelar de Cartago y pareja de Baalamón, a la cual se le atribuían poderes supremos sobre los astros, el sol, la luna y las estrellas. Además, era la encargada de la protección de las cosechas y de la fecundidad del territorio. En el caso de Panormo, Tánit aparecería ataviada con el Polos, atributo de la divinidad griega Hera, al igual que en las monedas de Terma y Merense. Hera poseía parte de los epítetos de la Tánit púnica, que se pueden observar mejor en el traspaso de atributos de Hera a la Juno Romana, identificada por los romanos como su paralelo de la Tánit fenicia de Cartago. En esta moneda, el sol podría ser identificado con la principal divinidad masculina, Baal, como señor de los cielos. Iconográficamente, tendríamos en el anverso a Hera, aunque bien podría tratarse de Tánit en una escena que representa las dos principales divinidades del panteón púnico, Tánit en el anverso y Baal en el reverso. Otra moneda de Panormo que podría representar a Tánit bajo la imagen de una divinidad griega es un bronce donde apareciera tratada bajo la iconografía de Perséfone, con el pelo coronado de espigas, en conexión con las estelas matrimoniales anepigráficas del temenos de Zeus Melikios de Selinunte durante el siglo IV a.C., bajo un sincretismo entre las parejas de Hades y Perséfone y Baalamón y Tánit. Además, existen una serie de monedas acuñadas en Panormo que representan la imagen de una ninfa local al estilo de las ninfas locales griegas en Sicilia, por tratarse de copias de monedas procedentes de Segesta y Siracusa, y que también aparece representada en la moneda de Rasmelkar durante la segunda mitad del siglo IV a.C. Estas representaciones responden a las ninfas Aretusa de Siracusa, con los delfines a su alrededor, y a la ninfa epónima de Segesta, con el perro en el reverso. Pero el hecho es que la religión púnica no rendía culto a divinidades femeninas acuáticas como las ninfas. El hecho de que las ninfas locales estén vinculadas con la agricultura local puede llevarnos a pensar que la identificación real de este personaje femenino sea la Tánit Púnica, diosa de la agricultura. En el caso de Solunto, tenemos el mismo problema que en Panormo, pues aparece representada la imagen de Perséfone coronada con espigas de trigo, lo que llevaría a la misma conclusión que en los anteriores casos. Se trataría de una representación de Tánit con elementos iconográficos griegos, debido al paralelismo de funciones de abundancia y fertilidad de la Tierra de ambas diosas. Por lo que respecta a Mottia, este tipo de representaciones también habría que dirigirlas hacia la figura de Tánit, pues además de ser la divinidad relacionada con la fertilidad de la Tierra, también está vinculada con el ámbito marítimo, asociada a elementos de este tipo como la gamba, los delfines y elementos de la fertilidad como la hiedra. De hecho, las monedas de Mottia son tan similares a las acuñaciones de otras secas, como Segesta o Siracusa, que ha sido sugerido talleres compartidos o incluso la transferencia física de cuños, lo cual debe estar relacionado con el origen griego de elementos iconográficos, como el caduceo, el delfín y la hiedra, en la iconografía púnica aludiendo a Tánit, así como también lo podemos observar en una estela procedente del tofe de Salambo, decorada con hojas de hiedra y con una inscripción dedicada a Baal y a Tánit, además del resto de elementos iconográficos mencionados. Como conclusión, podemos observar cómo las representaciones femeninas en las acuñaciones de las poblaciones púnicas de Sicilia responden a modelos procedentes de las poblaciones griegas y élimas de la isla. Podemos hacer dos grandes grupos en base a valor nominal de las monedas, un primer grupo de grandes nominales como didragmas y tetadragmas destinados al comercio externo en los que se copian modelos de las dos principales poblaciones griega y élima de la isla, Siracusa y Segesta. El uso de estos modelos estaría vinculado con la introducción de las ciudades púnicas en el circuito económico de la isla a través de la moneda, además de las iconografías imperantes en su territorio. En cuanto a las acuñaciones destinadas al comercio local, podemos ver cómo se mantienen las copias o influencias de modelos procedentes de poblaciones griegas como Siracusa, Camarina o Terma y Merense. Por último, las divinidades representadas son todas procedentes de los panteones griego y élimo de la isla, como Hera, Perséfone, Atenea o las ninfas locales. Todas estas representaciones habría que vincularlas con Tánit, principal divinidad femenina del panteón púnico de Sicilia, la cual estará relacionada con todas las anteriores gracias a los elementos iconográficos que les acompañan, además de sus atribuciones como divinidad solar, así como encargada de la protección tanto de la navegación como de las cosechas y de la fecundidad del territorio. Muchas gracias. Aplausos Gracias a José Miguel Puebla, además por ajustarse al tiempo. A continuación, la comunicación presentada por Alejandro Gárez Molero, Sebastián Monar Llaveres, Carlos de Juan, Débora Carlson, Estela Rendina, Singual de Torella, Raquel Delgado, Gustavo Vivar, Miguel San Claudio, Franca Chivircini, Alejandra Macían, Gianni Galeto, Agustín Díez, un gran equipo, José Antonio Moya. Sobre la datación del precio del SEC, nuevos hallazgos monetarios y la última producción del pintor del Tirso Negro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Alejandro Gárez y estoy aquí en nombre del extenso equipo del proyecto de excavación del SEC. Y nada, antes de empezar, nos sumamos al agradecimiento a la organización del Congreso por contar con nosotros. Muchas gracias. Nada, queríamos aprovechar esta ocasión tan especial como es este Congreso para dar a conocer los nuevos hallazgos monetarios producidos en la última campaña de excavación del precio del SEC, ya que creemos que constituyen un hallazgo clave para la datación de las primeras acuñaciones cartaginesas. El yacimiento del precio del SEC, como nos presentaba ayer el doctor Carlos de Juan, se localiza a pocos kilómetros de la costa de la isla de Mallorca, al noreste de la Bahía de Palma. La historia de este yacimiento es larga pero intensa. La resumimos brevemente ya que me imagino que todos la conocemos. Durante los años 40, 50 y 60 del siglo pasado se produce el espolio sistemático del precio. En los 60, las autoridades conocen la situación y encargan una misión de reconocimiento y rescate del yacimiento que se cristalizará con tres campañas de excavación llevadas a cabo durante los años 1970 y 1971. Estas excavaciones ya revelaron la excepcionalidad del sitio. Se trata de un precio mercantil datable en el siglo IV antes de nuestra era del que conservamos una parte representativa de su arquitectura naval así como de su carga. Además, la extensión del yacimiento supera los 900 metros cuadrados que ahora hemos visto que se amplían. Y bueno, se encuentra 35 metros de profundidad lo que dificulta los trabajos arqueológicos. Las excavaciones de los 70, sin embargo, dejaron una serie de cuestiones por resolver como la ascripción cultural del barco o la caracterización de su arquitectura naval. En consecuencia, la Universidad de Valencia y el Instituto of Nautical Archaeology de Texas iniciaron en el año 2020 un proyecto de reestudio del precio efectuado mediante dos campañas de reexcavación por el momento. Nos centramos ahora en su carga. A grandes rasgos, en la pantalla tenéis una caracterización de los tipos principales que se han recuperado del precio hasta las campañas del 2021. Como podéis ver, la carga del barco constituye un gran conjunto heterogéneo. La carga, los grafitos púnicos y la arquitectura naval del barco que han estudiado recientemente Carlos de Juan nos habla de una empresa comercial que parece estivarse en el Mediterráneo Central, posiblemente en Cartago o en las colonias de ambiente púnico de la Sicilia Occidental. Además, en las excavaciones de este año contamos con una novedad que es la que aquí presentamos, el hallazgo de un conjunto monetario que pasamos a presentar. Pese a tratarse un barco del siglo IV hasta la fecha no contábamos con monedas en sí mismas. Esta imagen ha cambiado con la campaña de 2022. Durante la excavación de primavera el equipo subacuático recuperó seis monedas de enorme interés. Podéis encontrar en pantalla aquellas tres que presentan mejor estado de conservación y como se puede ver las tres se pueden ascribir a la misma serie. Antes de entrar en lleno en el estudio de las piezas queremos señalar que la localización de las monedas en ambos extremos del área excavada como veis en el plano parece obedecer al mismo proceso de posición del barco. Está todo revuelto y no a un motivo antrópico. Estas seis monedas presentan características comunes. Todas ellas son ejemplares de bronce con borde globular y unos diámetros que van de 1,32 cm a 1,83 cm. Además, los tres casos en los que los detalles son reconocibles encontramos en el anverso de las monedas una efigie tocada con una guinalda de trigo que mira serena hacia la izquierda mientras que en el reverso figura un caballo brincando hacia la derecha sobre línea. Ninguno de los lados cuenta con tipo alguno de leyenda. Son series ágrafas. Todas estas características y el contexto de hallazgo nos remiten inequívocamente a una única posible serie de moneda púnica, la 94-98 del SNG de Copenhague. Estas series acuñaban principalmente unidades y divisores de un medio de unidad que por diámetro y peso coinciden con la variación de tamaño evidenciada en las monedas que estudiamos aquí. Sobre la iconografía de la efigie del anverso las facciones toscas de algunos ejemplares de esta serie han llevado a investigadores como Calchati o Viola a identificarla como una efigie masculina que vendría a representar a Triptolemos. No es tanto no obstante el tocado de la figura y los paralelos cartagineses tardíos identifican las imágenes y reservas al modelo de divinidad femenina Tanit Demeter mucho más adecuado para el contexto cultural en el que nos movemos. La bibliografía además ha fijado que la serie 94-98 como una de las primeras emisiones monetarias del estado de Cartago relacionadas con el despliegue de medios por la conquista de Sicilia. Pese a ello existe cierto debate sobre la ubicación precisa de la ceca habiéndose propuesto la misma Cartago como centro de acuñación o las colonias púnicas de Sicilia. Las últimas líneas de investigación proponen que esta serie se pudiera emitir de manera paralela en Cartago y en Sicilia. Serán los análisis metalográficos que estamos efectuando en estos momentos los que puedan acabar por delimitar el centro de acuñación de estas monedas. Estas primeras emisiones cartaginesas además han suscitado un gran debate cronológico ya que la falta de contextos arqueológicos claros ha llevado a los especialistas en el tema a proponer cronologías para estas series que van desde finales del siglo V hasta inicios del III aunque parece ser que se puede extraer una tendencia segundo, tercio y del siglo IV bueno depende a quién le preguntes. Creemos que los ejemplares del SEC pueden resultar claves para comenzar a resolver esta problemática. El SEC al tratarse de un pecio constituye un contexto cerrado que hace referencia a un momento único en el tiempo y por tanto su hundimiento nos ofrece una fecha ante Cuen para el comienzo de estas emisiones. Por suerte como hemos visto con anterioridad el barco cuenta con una rica carga de objetos y materiales orgánicos que nos pueden ofrecer trataciones radiocarbónicas múltiples que podemos cruzar y obtener un output. La realización de estos estudios va a ser una de nuestras prioridades en los próximos meses. Afortunadamente del SEC además se ha recuperado una abundante carga de vasos áticos que nos ofrece un método adicional de data del pecio que es el que se ha utilizado hasta ahora. El material ático del SEC está constituido por más de 200 vasos de figuras rojas y más de 400 de barniz negro que se pueden asociar a la obra de un único taller en concreto el del pintor del tirso negro y su grupo. La bibliografía especializada data esta producción entre el 375 y el 340 antes de nuestra era horquilla temporal que hasta momentos le ha otorgado al SEC no obstante hemos estado estudiando la obra de este taller y se pueden establecer dos fases claras que permiten afinar la datación del SEC siempre cuando miramos contextos arqueológicos. Establecemos una primera fase de producción en la que el pintor del tirso negro y su grupo está fabricando cráteras de tamaño estándar y programas iconográficos elaborados así como unas copas las llamadas vienen a 116 con motivos variados y algo cuidados. Frente a esto encontramos una segunda fase de producción de cráteras de módulo menor un tercio de las anteriores y que por tanto ya no pueden cumplir una función de vaso para coger vino son urnas cinerarias ahora y contamos ahora con unas copas bien a 116 totalmente estandarizadas y de calidad reducida esta última fase es la representada en el SEC el estudio de otros contextos cerrados como los que veis ahí el Zakatín en Granada las necrópolis de espina látara etcétera y bueno y de la segunda fase el Tagomago 2 muy importante paralelo al SEC y y todos los contextos de Ampuries Campello Cigarralejo etcétera nos están nos están orientando hacia una una respuesta clara en la primera fase seguimos encontrando formas típicas de repertorio ático de siglos de inicio cuatro perdón formas típicas de repertorio ático del inicio del siglo cuarto como son las copas de Pialto o las copas de Cifo así como la presencia de talleres de primer tercio del siglo cuarto como son los grupos de los pintores de Q Meleagro y Toya de los que conocemos su cronología tenemos una cronología bien datada los vasos del tirso negro en la segunda fase en cambio conviven con formas de barniz negro ya más helenística que luego se reproducirán en las series púnicas de Engobe y de Quas y no suelen aparecer asociados a otras series áticas necesitamos un momento que el tirso negro inunda el Mediterráneo Occidental y ninguna otra es un segundo periodo de comercio esta segunda fase nos propone por tanto una datación de media del siglo cuarto para el SEC ya que no encontramos las producciones de segunda mitad del cuarto tampoco un momento muy exacto en definitiva el proyecto de rescatación del SEC así como la realización de este estudio nos ha permitido identificar una subfase del grupo del pintor del tirso negro que vemos que se comerciaba vía mercado púnico como sería el SEC y cuya producción hay que datar de mediados del siglo cuarto esta información a su vez nos permite caracterizar las primeras series monetarias únicas y fijar mediados del siglo cuarto al menos como la fecha ante cuen para el inicio de la primera acuñación cartaginesa muchas gracias contesto arqueológico fantástico luego tendremos ocasión de comentarlo a continuación la comunicación presentada por Benjamín Costa Rivas y Santiago Padrino Fernández aproximación a la circulación monetaria en la isla de Formentera durante la época púnica muchas gracias hasta hace pocos años las monedas antiguas procedentes de la isla de Formentera ingresadas en el Museo Arqueológico de Idís y Formentera no llegaban a la docena de ejemplares sin embargo recientemente hemos podido estudiar una muestra de 87 monedas preromanas de la isla emitidas entre el siglo cuarto y el 27 a.C. año en que Octavio toma el título de Augusto dentro de la muestra estudiada los 70 ejemplares de la ceca ubicada en Aiboshim la ebusus de las fuentes romanas constituyen una apabullante mayoría frente al resto de cecas que no sobrepasan el 16,1% del total para facilitar el análisis con más detalles de la colección esta se ha estructurado en cuatro periodos cronológicos atendiendo principalmente a la sistematización de la ceca ebusitana establecida por Marta Campo al carecer de contexto arqueológico desconocemos el momento en que se incorporaron a la circulación o cuando fueron amortizadas por lo que el criterio para su inclusión en uno u otro siglo se ha establecido en función de su fecha de misión y del momento álgido de su circulación pese a que hay argumentos que como el desgaste de las piezas podrían indicar una dilatada circulación llegándose a prolongarse una o más centurias emitidas durante el siglo IV la colección de forma entera cuenta con 31 piezas todas ellas de la ceca ebusitana una cifra alta que representa el 42,46% del total del numerario ebusitano y cuyos valores los octavos con 24 ejemplares constituyen con diferencia el valor predominante seguido por los cuartos con cuatro piezas y por último con tres ejemplares las pequeñas fracciones de 16 avos de cheque pido excusas por la mala calidad de las imágenes pero las tuve que hacer deprisa y corriendo sin buenas condiciones de iluminación y no tengo otras en este momento al igual que en la isla de Ibiza el alto porcentaje de moneda púnico-ebusitana registrado en Formentera evidencia rápido arraigo entre la población del uso de la moneda mientras que el monopolio de las fraccionarias de bronce pone de manifiesto que se destinaban a las pequeñas transacciones cotidianas para las que sólo se necesitan piezas de bajo valor sin embargo cabe valorar también que su reducido peso y tamaño las convierten en piezas susceptibles de ser perdidas con mayor probabilidad al siglo de las que se han escrito 31 monedas misma cifra obtenida en la centuria anterior 29 son púnico-ebusitanas y dos foráneas prevalecen los cuartos del grupo 8 con 12 piezas seguidos por cuatro fraccionarias del grupo 11 y tres del grupo 7 unos grupos cuyas emisiones debieron ser muy elevadas durante el último tercio del siglo III la expansión económica producida en Aiboshim amplificada por la activación de los circuitos comerciales durante los conflictos bélicos que se sucedieron tras el 237 justifican las transformaciones a todos los niveles registradas en la colección Ofiusa por un lado la ceca ebusitana cesaría sus anteriores emisiones sustituyéndolas por otras nuevas de las que se han identificado 10 piezas dentro de ella predominan los 8 ejemplares del grupo 12 mientras que las fraccionarias de los grupos 13 y 14 están representadas con un ejemplar en cambio faltan las primeras emisiones del grupo 18 50-53 que comienzan a emitirse durante la segunda guerra púnica la otra novedad de este fin de siglo es la aparición de los primeros ejemplares foráneos la primera moneda consiste en una pieza hispano-cartaginesa de la clase 8 1-2-112 de Villalonga autor que establece su emisión entre el 221-218 una vez estabilizada la conquista barquida motivada por la necesidad de moneda pequeña para afrontar los gastos de la vida cotidiana unas piezas con una amplia difusión siendo especialmente abundantes en los establecimientos militares púnicos andaluces y en el sureste preinsular la segunda moneda consiste en un victoriato anónimo del tipo RRC 93-1A emitido por el bando romano entre el 208 211-208 antes de Cristo este tipo de piezas producidas en masa por las cecas itálicas son frecuentes en el sur de Italia y en menor medida en Sicilia igualmente en la península ibérica su mayor afluencia se produjo durante la segunda guerra púnica sobre todo en la citerior mientras que en la anterior son relativamente escasas por otro lado la elevada cantidad de numerario en Formentera durante estos siglos 4-3 parece estar íntimamente relacionada con el fenómeno de colonización rural único e busitana que se desarrolla en la pitiusa mayor paradójicamente las fuentes antiguas afirman que durante la antigüedad Formentera era una isla desierta sin embargo la evidencia arqueológica desmiente rotundamente esta afirmación por una parte las prospecciones para la elaboración de la carta arqueológica de Formentera permitieron documentar ocho yacimientos con materiales en superficie datables en los siglos 4 y 3 antes de Cristo es decir coincidiendo con el momento álgido de la comunicación rural de la isla de Ibiza y alguno de estos yacimientos formenterenses a tenor de los materiales documentados tendría su continuidad en el periodo tarodopúnico hasta inicios de la época romana esta presencia busitana sobre la pitiusa menor queda ahora mejor documentada por los testimonios numismáticos que aquí presentamos emitidas en el siglo II la colección de Formentera cuenta con 14 piezas de las cuales únicamente 4 el 5,47% son ebusitanas del grupo 18 lo que supone un descenso con respecto al periodo anterior respecto a las monedas del exterior 10 son los ejemplares batidos durante estos años representando la misma cifra tanto para el conjunto de la centuria como en el total de este tipo de piezas el 71,42% lo que significa un fuerte incremento respecto al periodo anterior que revela ya la plena aceptación de este tipo de numerario bueno aquí ven la única pieza ebusitana que documentamos en este periodo son las monedas del grupo 18 más las monedas que con de procedencia exterior una de la isla de Malta otra de la de la de la ceca de la IESKEN que es la la única que que proviene de la de la citerior los ases de Roma más luego otras cecas de la ulterior o de la bética con córdoba o bulco tanto as como semis que parecen vincular de alguna manera las relaciones comerciales de las pitiusas con algunas de las cecas de las zonas mineras peninsulares en el siglo primero antes de Cristo la producción de forma la colección de forma entera cuenta con 11 monedas siguiendo e incrementándose la tendencia desde el siglo anterior de reducir la masa monetaria en circulación se reduce igualmente la procedencia del numerario tenemos en primer lugar nueve ejemplares ebusitanos todos ellos semis del grupo 19 el resto del numerario procede del exterior lo que significa un descenso respecto al siglo anterior una disminución generalizada que se percibe tanto en el resto de colecciones de las pitiusas como en el conjunto hispano y que se suele atribuir al cese de la mayoría de las cecas de la citerior tras la guerra sertoriana y al descenso de la producción de la ulterior lo que provocó el desabastecimiento de moneda divisionaria las monedas las monedas foráneas recuperadas en forma entera fueron emitidas en Roma y Sexi en la ulterior las dos áreas más destacadas de la centuria anterior en lo que podía interpretarse como un rasgo de continuidad de Roma procede un quinario del tipo RRC 332 barra 1a datado en el 98 antes de Cristo una muestra exigua similar a la que ofrecen los fondos del MAEF donde solo se conservan tres piezas de plata de estos momentos la última moneda pertenece al grupo 4 1a2 de Sexi cuya emisión local solo rebasa los límites de la ciudad para introducirse en el interior granadino accediendo tanto a su fértil bebé y a sus explotaciones mineras como a las rutas por las que desde Cástulo descendía parte del mineral de Sierra Morena hasta Malaca Estos hallazgos monetarios de los siglos segundo y primero coinciden con un segundo momento de colonización de la isla en el cual los yacimientos del primer periodo mantienen su continuidad pero además se multiplican con la creación de otros muchos nuevos En conclusión el aprovisionamiento monetario de forma entera en época púnica está mayoritariamente constituido por las emisiones ebusitanas Las primeras monedas foráneas no aparecen hasta el periodo de la segunda guerra púnica Dos La considerable cantidad de numerario ebusitano y en particular el fechable en el siglo IV y principios del III permite incluir formentera dentro del fenómeno de la colonización rural púnico-ebusitana En tercer lugar se trata de un numerario de bajo valor destinado a satisfacer las pequeñas transacciones cotidianas mientras que los valores más elevados en particular ases unidad a partir del siglo II serían proporcionados por las cecas exteriores Y en último lugar las monedas foráneas halladas en forma entera poseen el mismo origen que las recuperadas en Ibiza Reflejo de la inclusión de las pitiusas en los principales circuitos económicos y comerciales del Mediterráneo Occidental En el siglo II a.C. las monedas de cecas externas son mayoritarias sobre las de la producción ebusitana Tendencia que se invierte en el siglo I a.C. con una fuerte presencia de semis ebusitanos del Grupo XIX que revelan una pujante recuperación de la economía ebusitana que durará hasta la subida al poder de Octavio Augusto Muchas gracias Ahora Santiago Padrino Fernández y Benjamín Costa Rivas una nueva emisión ebusitana de la Segunda Guerra Púnica con los tipos Tanip Toro Buenos días Gracias por elegir esta comunicación que trata es un conjunto de seis monedas halladas en distintos lugares de Ibiza con una combinación de tipos hasta ahora desconocida Una vez comprobado que no se trataba de falsificaciones y al no haberse encontrado en bibliografía ninguna moneda similar consideramos que constituyeron una serie inédita localizada únicamente en Ibiza Todas las monedas son de bronce con un alto grado de desgaste que ha borrado parte de los rasgos obteniendo una visión parcial de los tipos lo que impide realizar una estimación del número de cuños aunque no se aprecian marcadas diferencias que permitan considerar que su número fuera elevado o más bien todo lo contrario En el anverso se representa una cabeza femenina de buen estilo izquierda con el cuello largo y cilíndrico tocada con una diadema de dos espigas de trigo y el pelo recogido en la nuca con un moño En el reverso aparece un toro a derecha con la cabeza aladeada que avanza su pata delantera derecha sobre él un signo o una letra indeterminada La iconografía del anverso es bien conocida en los tripos tradicionales púnicos de la diosa Atánit En concreto su prototipo puede remontarse a las emisiones realizadas por Cartago durante la primera guerra púnica aunque los modelos más cercanos se encuentran en las emisiones realizadas con motivo de la segunda En particular con algunos ejemplares cartagineses de los grupos BR 88 al 92 de la clasificación de Alexandro Paulus y con las hispanocartaginesas de los grupos 7 y 8 tipo 1 de Villaronga Respecto al tipo de reverso salvo alguna serie excepcional el toro no formaba parte de la iconografía púnica previa a la segunda guerra púnica Solo la ceca de Busus graba reiteradamente la figura del toro de sus primeras emisiones siendo junto con el dios Ves los únicos tipos utilizados hasta finales del siglo II adquiriendo su presencia una fuerte carga religiosa Ante la ausencia de representaciones bovinas en la numimática púnica y la falta de paralelos en la griega esa es la de Busitana donde se encuentran sus mayores afinidades tanto estilísticas como tipológicas en concreto con las emisiones de plata en concreto con las emisiones de plata del grupo 18 de campo la originalidad de los tipos utilizados por la ceca de Busitana las afinidades de iconografía de estilo del grupo 17 o la carga simbólica que para el Busus adquiría la figura del toro sumó a su hallazgo exclusivamente y Vicenco permitiría atribuir el origen de estas monedas a la ceca de Busitana sin embargo la introducción de Tánit no se amoldaría al modelo iconográfico de la ceca quien hasta finales del siglo II representa únicamente al dios bella un toro no obstante la emisión de esta serie en el marco de la segunda guerra púnica aconseja superar el contexto local de Busitano para analizarla dentro del conjunto de misiones cartaginesas producidas fuera del norte de África durante el conflicto de territorios donde se produjeron una serie de misiones con una circulación eminentemente local en las que se combinan tipos y estilos iconográficos locales junto a los tradicionales cartagineses con una finalidad política la de apelar a su identidad cultural para que se sintieran integrados y representados en la alianza contra el enemigo común romano desde esta perspectiva la presencia de Tánit en el anverso de las piezas estaría determinada por la adhesión ebusitana a la alianza antirromana mientras que la figura del toro expresaría su identidad dentro de esta coalición encabezada por Cartago en cuanto a la metrología de las piezas su reducido número en el reducido número de monedas que conocemos dificulta su análisis su peso medio es de 6,673 gramos con una varianza de 3,39 y una desviación típica de 1,84 valores estos últimos que reflejan la acusada variación de pesos existente en este caso el ejemplar más pesado con 9,6 gramos supera en más del doble los 4,5 del más ligero estos valores no encuentran paralelos a las emisiones ebusitanas batidas a finales del siglo III y a lo largo del siglo II antes de Cristo tampoco en el caso de las monedas hispanocartaginesas de bronce donde se aprecia un progresivo aumento de su peso y un módulo pasando de los aproximadamente 8 gramos de las primeras emisiones hasta los 10 gramos de las últimas estas monedas hispanocartaginesas presentan numerosas afinidades sobre todo con los pesos con las realizadas por los púnicos en Sicilia y en Italia situándose en torno a los 8 gramos por su parte las emisiones del bronce de cartago presentan un peso teórico entre los 6 y los 7 gramos quizá representando un séquel y una marcada variación de pesos dos hechos que también hemos visto registrados en la serie TAN y TORO permitiendo considerar la existencia de algún vínculo entre ambas a la espera de nuevos hallazgos parece que la emisión TAN y TORO siguió un patrón cartaginés frente al Bárquida hecho que no constituye una novedad en las emisiones de la ceca busitana pues ya Bartolomé Mora apuntó la elección del patrón metrológico cartaginés de 7,60 gramos para la realización de sus emisiones de plata del grupo 17 de campo una elección justificada por la integración ebusitana en las rutas comerciales entre el Levante hispano el Mediterráneo Central y Cartago lo que permitiría adecuar sus emisiones al ambiente económico imperante en estos territorios respecto al módulo medio se sitúa en 2,38 centímetros un tamaño superior al de las acuñaciones preimperiales ebusitanas a los ecles de Bronsen producidos por Cartago durante la segunda guerra púnica o a las hispanocartaginesas aunque estaban creciendo a medida que lo hace su peso el mayor diámetro del astanitoro podía interpretarse como un rasgo local de esta emisión que le diferenciaría del resto en su entorno para finalizar con la metrología la posición de cuño de estas monedas oscila entre las 9 y las 2 horas aunque el 80% se sitúa en una posición vertical ligeramente ladeada de 12 2 horas una oscilación próxima al 84% registrado en las monedas hispanocartaginesas y considerablemente superior han obtenido en las emisiones púnicas realizadas tanto en la península itálica y en Sicilia como en la propia Ebusus por el contrario desde el principio del siglo III a III de Cristo la terca cartaginesa realiza sus emisiones con una orientación de 12 horas en este caso la posición de cuños aproximaría esta emisión pitiusa a las hispanocartaginesas en cuanto a la cronología las monedas carecen de contexto arqueológico que pudiera establecer el momento de su misión no obstante su metrología iconografía y estilo no remiten a las emisiones púnicas realizadas durante la segunda guerra púnica por lo que sería en estos años donde había que situar su emisión finalmente cabe preguntarse cuál sería la motivación de esta corta serie en una circulación monetaria como la ebusitana del último tercio del siglo III a.C. monopolizada por las emisiones de cuartos y octavos locales que sobrepasan el 90% del total resulta evidente que el elevado valor del astán y toro asimilable a un séquel de bronce no estaba destinada a la población local quien utilizaba la moneda para los intercambios cotidianos un valor el séquel utilizado por los cartagineses para el pago de sus tropas principalmente en el norte de África y en menor medida también fuera de ella en Italia Sicilia e incluso en la península ibérica donde se plearon en momentos de dificultades económicas este hecho unido al hallazgo de las pitiusas de moneda de oro plata y sobre todo bronce con un alto valor destinado a financiar los distintos conflictos bénicos púnicos ponen de manifiesto su circulación y por tanto la existencia en la isla de un grupo de personas implicadas en la contienda que demandaban y utilizaban monedas de mayor cuantía así pues la elección eusitana de este valor impropio de la circulación pitiusa podía deberse a la necesidad de garantizar el mantenimiento de estas personas pertenecientes a la esfera militar cartaginesa esto no constituye una novedad por la finalidad esta finalidad es atribuida a las emisiones de plata del grupo 17 de campo sin embargo a diferencia de estas monedas cuyos hallazgos rebasan el ámbito pitiuso encontrándose en escenarios bélicos de la península ibérica y el norte de África los hallazgos de las monedas tan y toro se localizan únicamente en la isla de Ibiza su carácter local unido a la elección de un valor destinado al pago de soldados púnicos permiten plantear que detrás de la emisión de tan y toro subyace la necesidad de remunerar a topeas estacionadas de forma permanente en la isla un contingente militar cuyo origen desconocemos no obstante la elección de la diosa tan y para el anverso de las monedas podía significar la búsqueda de un elemento reconocible para estas personas frente a la singularidad de la iconografía ebusitana en este caso las tropas podían proceder en su mayor parte del norte de África donde Tanit estaba omnipresente en su monetario recapitulando los puestos el análisis del conjunto de las monedas tan y toro halladas en Ibiza revela la existencia de una serie monetaria inédita atribuible a la ceca ebusitana realizada durante la segunda guerra púnica y destilada a colaborar y financiar la contienda en concreto con el mantenimiento económico de soldados acantonados en la isla por otro lado sus vínculos con las seres cartajonesas frente a las hispanocartaginesas permite considerar que las élites ebusitanas debieron posicionarse más próximas a los postulados políticos y económicos de la metrópolis cartaginesa que a los propuestos por los barcias muchas gracias la comunicación presentada por Elena Moreno Pulido digitalización de hallazgos numismáticos del sur de la península ibérica presentación del proyecto Wundercoins España muchas gracias Alicia y muchas gracias a la organización del congreso por la magnífica organización de este evento ya tradicional en el cual la sesión de numismática está siendo francamente interesante yo vengo a presentar un proyecto de investigación en la cual yo voy a hacer que lo comente pero realmente es un trabajo realizado por bastantes investigadores entre los cuales hay varios aquí como la propia presidenta de mesa Bartolomé Mora Serrano Pere Pau Ripollés Manuel Gozalves Ana Rita García Coveña o Manuel Palomo Duarte sin los cuales el proyecto sería imposible y por tanto es necesario mencionarlos el proyecto parte de los logros que en digitalización y en humanidades digitales la numismática está consiguiendo en los últimos décadas ya no es de perogrullo volver a insistir en que es la numismática el buque insignia de estas líneas de trabajo de digitalización y puesta en online del material arqueológico en general patrimonial también en general dentro de estas iniciativas de digitalización como digo es la numismática la principal línea de trabajo para la cual se han realizado varios grupos de trabajo específicos para esta digitalización como el grupo Daria que es un grupo de infraestructura de la propia Unión Europea o el Portable Antiquities Scheme del British Museum o la iniciativa Anomisma que muchos conoceréis en el ámbito prerromano destaca la iniciativa de moneda ibérica o el proyecto Arch para moneda griega principalmente para el tema de hallazgos numismáticos es la moneda romana la que mayor mayor interés ha suscitado en este en este tema conoceréis evidentemente estas dos iniciativas yo solo las traigo aquí para que veáis que la problemática principal es que solo trabajan tesoros o conjuntos no hallazgos en contexto arqueológico sean casuales aislados etcétera o solo si tienen moneda romana es decir que no cabría la moneda púnica o fenicia a la cual nos trae este congreso para los hallazgos no romanos os traigo algunos de los ejemplos fundamentales hoy en día que son principalmente como veis ejemplos celtas o de la edad del hierro de la parte británica para la parte griega o mundo griego lo que tenemos es la provincia de la misia la tracia o troas quienes más interés están poniendo en este tema de digitalización por tanto hay una escasez de datos online sobre moneda púnica donde podemos encontrar mayor información si queremos hacerlo a través de bases de datos online pues a través del coin horse de hallazgos griegos de tesoros griegos que como sabéis está basado en una obra de los años 70 lo que se ha hecho básicamente ha sido volcar esos hallazgos online ¿qué ocurre? si vemos ese mapa la escasa presencia de datos ibéricos o de datos púnicos occidentales es evidente las iniciativas que la propia península ibérica está llevando a cabo sobre los hallazgos púnicos parten principalmente de la Universidad de Valencia y se pueden centrar en dos páginas fundamentales para quienes se quieran acercar a este tema a partir de la moneda púnica sobre todo para los hallazgos de moneda sarda perdón sarda no en Sardinia tenemos nomizadas Sardinia donde fue una primera aproximación a esta digitalización de hallazgos en contexto arqueológico en la propia isla en segundo lugar tenemos que citar el Cartaginian Coin Finds que todavía no está online que busca poner también en contexto y georreferenciar hallazgos de moneda cartaginesa bien nosotros nos unimos a estas líneas que estoy presentando para cubrir esos huecos evidentes en la investigación y en la creación de herramientas metodológicas digitales para la facilitación o la mejora de los resultados de investigación a través de un software libre abierto y colaborativo en el cual a partir de las infraestructuras de la propia Universidad de Cádiz cualquier investigador y repito cualquier investigador que esté interesado en sumar sus investigaciones o utilizar esta herramienta metodológica que estamos elaborando entre todos para su investigación numismática puede utilizarla este este es un equipo interdisciplinar que esta fotografía ya se nos queda corta porque cada vez somos más veis que tenemos un apoyo inter institucional muy grande de varias universidades del sur de la península ibérica andaluzas y también estamos apoyados financieramente tanto por la Junta de Andalucía como por el ministerio a través de fondos europeos que tenemos hoy en día o que estamos volcando hoy en día en esta herramienta bueno pues ahí os he querido poner de forma gráfica y rápida que veáis tanto hallazgos de moneda púnica como hallazgos de ciudades púnicas con moneda con moneda púnica evidentemente ahí os pongo también que esto es a octubre de 2022 lo que estamos volcando para ello tenemos que seguir dos pasos importantes primero es la creación de los tipos para los cuales veis ahí la ficha que no ha sido elaborada por nuestro proyecto sino que nosotros heredamos las fichas creadas para moneda ibérica y para Numis Data Sardinia por ejemplo en los cuales la facilidad de la integración de estos datos y del uso de los catálogos es simplemente meter los datos una única vez y con ello podemos trabajar muy fácilmente sobre ellos la herramienta es muy visual y para estuvo concebida principalmente para la seriación de secas por tanto podemos ver el mismo tipo muy rápidamente nuestra base de datos para poder ver paralelos diferencias problemas en las seriaciones etcétera aquí tenéis el primer ejemplo era de Gadir como no pero bueno os presento también un ejemplo cartaginés en el cual la problemática principal es que no tenemos una base de datos online de tipos es algo en el cual tendremos que estar trabajando de forma colaborativa también a partir de los resultados que tan interesantes se han presentado hoy por ir rápido el segundo paso es el fundamental para nosotros porque trabajamos siempre en contexto arqueológico y nuestra intención es que estos hallazgos no sean únicamente la pieza por la pieza sino que haya un desglose muy importante del registro de los contextos que como veis funciona a través de etiquetas o tags tesaurizadas jerarquizadas a través de etiquetas muy bien posicionadas y que es muy ágil y que tú cada vez que tienes un contexto diferente puedes añadir esos datos ahí veis como nosotros hemos metido hasta 302 hallazgos a día de ayer y cada uno con su contexto específico como un gran mimo en estos datos también en los datos bibliográficos como veis que son colaborativos pues esto bebe de herramientas bibliográficas fundamentales como la del DINST y principalmente me gustaría que vierais la facilidad de colocar imágenes planimetrías etcétera una descripción del contexto y sobre todo la georreferenciación del mismo nuestro proyecto busca mejorar la georreferenciación la herramienta embuida en la propia base de datos de DALO a partir del uso de planimetrías y de datos más bajos en la jerarquización geográfica ¿cuáles son los puntos en los que estamos trabajando hoy en día? pues principalmente en mejorar las funcionalidades de nuestro visualizador web en el cual estableceremos estadísticas geostadísticas mapas automáticos descarga de catálogos fotografías en alta definición planimetrías etcétera todavía no estamos online pero espero que a final de año como muy tarde podáis encontrarnos en la web y nada más muchas gracias la comunicación que presento conjuntamente con Ana García Coveña titulada consideraciones sobre la circulación monetaria pública en Cartella antiguos y nuevos testimonios buenos días en primer lugar queremos agradecer a los organizadores del congreso la aceptación de esta comunicación en ella presentamos los primeros resultados de una investigación más amplia encaminada a conocer la circulación monetaria de la ciudad de Cartella centrándonos ahora en el análisis de los hallazgos monetales púnicos debemos destacar que se trata de un yacimiento arqueológico excelentemente estudiado por distintos grupos de investigación desde los trabajos desarrollados en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado por los equipos de Wood y Presedo hasta las distintas excavaciones arqueológicas que han desarrollado los integrantes del proyecto Cartella impulsado por la Universidad Autónoma de Madrid asimismo ha sido objeto de diversas excavaciones puntuales que también han aportado información numismática además se han acometido dos tesis doctorales sobre distintos aspectos de esta ciudad del entorno del Estrecho de Gibraltar la realizada por Elena Jiménez que versó sobre el paisaje antiguo de Cartella y la elaborada por José Ángel Expósito sobre la cetaría de esta ciudad por último no debemos olvidar el gran estudio realizado por Francisca Chávez sobre la moneda emitida por esta ciudad sin duda base de las investigaciones de esta importante cerca de la de Mediodía peninsular si bien no llevó a cabo una recopilación de los hallagos monetales en el yacimiento de ahí a que a día de hoy la información numismática se encuentra dispersa en las numerosas publicaciones de las que ha sido objeto esta ciudad y por lo tanto no conocemos cuál fue el tipo de numerario que circuló a lo largo de las distintas etapas históricas un vacío que nuestra investigación pretende subsanar conviene resaltar que el estudio de la moneda junto con su contexto arqueológico nos ofrece datos fehacientes para el análisis de la circulación monetaria debemos recordar que la moneda presenta diversas ventajas frente a otros materiales arqueológicos al contar con leyendas monetales que entre otros datos nos proporcionan topónimos que nos permiten acercarnos a dos dualidades diferentes en primer lugar el lugar de producción en segundo el lugar de uso el primero atiende a la ceca donde se emite dicho numerario y el segundo donde ha circulado o el tipo de uso que se le ha dado según el contexto arqueológico en el que aparece correspondiendo normalmente a pérdidas casuales y valores pequeños esta información nos ofrece datos relevantes en la distribución de las monedas en un determinado espacio además en el análisis de la circulación monetaria se debe atender a los dos tipos de monedas que pueden existir la mayoritaria y la minoritaria que conllevan implicaciones diferentes que deben ser convenientemente valoradas aquí hemos recopilado todas las monedas que se han encontrado en cartella desde las mencionadas en los manuscritos del siglo XVIII hasta las más recientes publicadas como se puede observar el número asciende a 742 ejemplares siendo mayoritarias las monedas acuñadas en época altoimperial con 238 piezas seguidas de las monedas emitidas entre los siglo IV y I a.C. con un total de 173 ejemplares en esta tabla hemos recogido las monedas púnicas agrupándolas por tipos de emisión cartaginesas hispánicas inúmidas en el primer grupo encontramos las monedas emitidas por Cártago tanto en su propio territorio como en Sicilia las conocidas emisiones ciclopúnicas en Cerdeña las denominadas monedas sardopúnicas o las acuñadas de la península ibérica las llamadas monedas hispanocartaginesas un total de 20 ejemplares emitidos entre el siglo IV y el 210 a.C. siendo muy puntuales las acuñaciones sardopúnicas hispanocartaginesas con dos monedas respectivamente sin embargo son significativos los ejemplares de Cártago o de la ceca siciliana un total de 16 piezas si bien el desgaste de algunas monedas no permiten clarificar su adcripción en el segundo grupo se recogen las distintas monedas emitidas por las diferentes ciudades de la península ibérica y las baleares y de la tradición púnica un total de 33 ejemplares el mayor de toda la monedación púnica recuperada si bien abarcan un periodo cronológico más amplio pues van desde acuñaciones del siglo III al I a.C. el tercer grupo es de la moneda númida y únicamente tenemos dos ejemplares que fueron hallados en las excavaciones desarrolladas por Pressedo en la Universidad de Sevilla de las que hablaremos más adelante las primeras referencias de moneda púnica en cartella proceden de dos manuscritos del siglo XVIII el de Thomas Gen y el de Carter ambos se preocuparon en dibujarlas y describirlas siendo interesante la moneda de Gadir citada por James o las seis monedas cartaginesas recogidas por Carter no será hasta el año 1965 cuando se desarrollarán excavaciones arqueológicas sistemáticas en cartella en esta imagen se puede observar un plano de la ciudad en el que aparecen los 18 cortes que se llevaron a cabo hemos destacado cuatro de ellos ya que son de donde proceden las monedas púnicas de especial mención son los cortes cinco y séptimo situados próximos a la muralla púnica que conocemos hoy bien gracias a las excavaciones de la Universidad Autónoma de Madrid dentro del proyecto Cartella y el área del foro y el templo en los que igualmente hoy sabemos la existencia de estructuras de época púnica a niveles inferiores preceden la Universidad de Sevilla retomarán las excavaciones en la década de los años 70 nos centraremos en la zona donde se encuentra el templo la Domus Republicana y por otro lado en la Domus Imperial situada al este del foro en diversas cuadrículas realizadas en la Domus Republicana se halló un numerario púnico concretamente una mitad y unidad de gadir además en la Domus Imperial se recogió una mitad de gadir sin fruta sin duda fruto de una circulación residual y en la calle próxima a esta Domus se localizó una moneda de saldae igualmente traemos que se han recuperado monedas púnicas en diferentes intervenciones de urgencias tales como las realizadas en el edificio termal en el año 2002 en la cual se recogió una moneda hispanocartaginesa en uno de los perfiles además de los hallazgos monetales superficiales recuperados en el denominado jardín romántico donde se ubica al menos una de las facturías de salazones de la ciudad de donde proceden sendos divisores de gadir y malaca por último indicaremos las monedas púnicas recuperadas durante las intervenciones realizadas dentro del proyecto Cartella las cuales han aportado formidables datos para comprender las distintas etapas de la ciudad al tiempo que han permitido comprender muchos de los niveles y estructuras documentadas con anterioridad al año 1994 como se puede observar los trabajos entraron mayor medida en la interpretación de las estructuras del foro y en sacar a luz las murallas púnicas de estas intervenciones es destacable el hallazgo de un cuarto de bus aparecido a las fosas de cimentación de la muralla púnica de Casamata por otro lado cabe citar la moneda sarda recuperada en uno de los rellenos del podio del templo en el segundo sesión del proyecto Cartella se identificará la denominada muralla oeste que al igual que la documentada en el subrayacimiento presenta una construcción de Casamata en esta diapositiva hemos querido destacar en dos colores las dos murallas documentadas la azul correspondiente a la muralla de época buchea y en naranja la muralla de época púnica en esta segunda han aparecido emisiones cartaginesas ebusitanas y gaditanas en los niveles de uso de la primera muralla de época púnica donde según los investigadores se habían arrojado diversos vertidos de la ciudad para finalizar mostramos una síntesis del numerario púnico hallado en Cartella donde se observa un claro predominio de las monedas procedentes de distintas cercas púnicas de la península ibérica y de la isla de Ibiza seguidas de las cartaginesas hay una puntual presencia de emisiones númidas pero destaca la ausencia de moneda mauritana lo cual resulta llamativo dadas las conocidas relaciones entre las distintas ciudades de ambas orillas del estrecho de Gibraltar el predominio de monedas hispanopúnicas podemos explicarlo por su cercanía a Cartella si bien la presencia mayoritaria de numereros de Gadir está en consonancia con otros materiales arqueológicos encontrados en el yacimiento en efecto entre las ánforas púnicas recuperadas vemos que predominan las procedentes de la bahía de Cádiz de momento nos han documentado ánforas malaquitanas hecho que contrasta tanto con la presencia significativa de numereros malaquitano en Cartella el segundo número de ejemplares como con el cargamento del pecio púnico del timoncillo 1 localizado en la bahía de Algeciras que sabemos que eran básicamente ánforas producidas en las zonas de Málaga y Vélez Málaga gracias a los resultados de los análisis de las pastas convendrá estar atentos a futuras analíticas que se realicen en las ánforas halladas en Cartella igualmente están presentes las ánforas ebusitanas y cartaginesas pero en menor número y aunque la evidencia disponible es por el momento escasa se puede presuponer un mayor protagonismo de los productos cartagineses en Cartella durante la época tardopúnica en este sentido resulta reveladora las monedas cartaginesas recuperadas recordemos que son 20 ejemplares que por otra parte están en consonancia con el protagonismo de la ciudad durante la segunda guerra púnica como puerto para los ejércitos y flotas bárquidas no cabe duda que el análisis conjunto de ambos tipos de materiales cerámicos y numismáticos aporta una valiosa información sobre el trasiego comercial y poblacional existente en este entorno del estrecho de Gibraltar sobre lo que convendrá profundizar para finalizar mostramos la planta del yacimiento donde hemos ubicado topográficamente los diversos hallazgos de monedas púnicas esta imagen nos ofrece una primera visión de la dispersión y de las posibles áreas de uso de este numerario en la ciudad como vemos algunos coinciden con zonas donde la arqueología ha sacado a la luz claros testimonios de la fase púnica de la ciudad pero existen otros hallazgos monetales localizados en áreas donde la información arqueológica es muy escasa pensamos que estas zonas ofrecen un potencial a tenor de la moneda recuperada para conocer mejor las etapas tardopúnicas y republicanas de Cartella muchas gracias por vuestra atención muchas gracias a Ana Rita García por su presentación y nos quedan diez minutos antes de la pausa para el almuerzo con lo cual podemos abrir un turno de debate o de preguntas a las distintas comunicaciones que se han presentado quería preguntar a los técnicos si tienen un micrófono portátil para si hay algunas preguntas entre el público o los propios comunicantes cuando quieran contestar para podérselo pasar bueno hay alguna es que hay tanta luz que no veo al público si podrían pueden dar la luz general porque si hay alguien que levanta la mano no lo veo perfecto muchas gracias hay alguna pregunta para la primera de las comunicaciones presentado por George Abau no hay ninguna comunicación pregunta para la comunicación de José Miguel Puebla Morón recordemos divinidades femeninas en la moneda púnica de Sicilia análisis y estudio de su iconografía no hay ninguna bueno pues pasamos a la tercera comunicación de Alejandro Garés y su equipo sobre la datación del precio del SEC nuevos ayergos monetarios y la última producción del pintor de Tirso Negro no quiere nadie preguntar pues se aprovecho yo para preguntar porque es que me parece un hallazgo tan excepcional que merece la pena yo nos he visto por la imagen no sé si ha habido alguna publicación o noticia que se ha dado estrés la primera vez que lo presentáis como íbamos deprisa todo el conjunto de monedas es moneda cartaginesa es que como he visto una imagen que ponías también una moneda hispano-cartaginesa esa es la primera aclaración que quería no si si solo hemos encontrado bueno son seis monedas bueno tres de ellas están en estado de corrosión pésimo y hasta que pase la restauración no sabremos si realmente que son creemos que si que son por peso también de la ceca púnica y no era simplemente para comparación porque esta serie como es la primera hay dudas y lo que están imitando es una moneda triptólemo de tanit etcétera entonces he puesto la otra como comparación porque ya se ve claramente que estamos hablando de tanit es como el precedente y la evolución y luego el resto del cargamento del precio os da también ese mismo momento de la segunda mitad del siglo cuarto si si o sea asusta porque es un precio 100% comercial no vemos ningún tipo de amortización o perduración como si que pasa en otros contextos es todo exacto y luego está el precio Tagomago 2 hundido aquí en Ibiza y presenta un contexto también paralelo por tanto estamos ante un contexto muy específico falta el radiocarbono pero a través de la cerámica ática es 350 es una fecha que es muy exacta es justo una serie que también Carmen Sánchez ha trabajado mucho con ella y es que no aparece ni antes ni después una serie muy específica no la verdad que es un hallazgo es un hallazgo que yo de verdad os animo a que con esto va a haber que revisar muchas de las cronologías el problema que tiene evidentemente la moneda de Cartago es que ha sido clasificada y trabajada hace muchísimos años y faltan contextos y faltan contextos arqueológicos y evidentemente este hallazgo del SEC es excepcional y habrá que revisar por lo tanto mucho todas las monedas de ese momento en los distintos contextos arqueológicos que por otro lado no son tan frecuentes pero vamos tenéis un trabajo apasionante y la última pregunta yo aprovecho si no hay nadie más de preguntar os habéis planteado sobre el el porqué de estas monedas en este barco es decir quien portaba estas monedas hay comparación por ejemplo con que las ánforas sean ánforas cartaginesas y que por lo tanto estén portadas en el barco por relacionados con esos materiales el problema del precio del SEC con el problema y la maravilla es que era un mercado es que tienes de todo o sea parece un mercado de todo a 100 tienes ánforas de todo tipo desde ánforas de signo pentur en el mar negro hasta hasta cerámica común de cartaginesa bueno cartaginesa falta los análisis petrográficos púnica entonces a ver ha habido una gran discusión sobre la afiliación del precio para nosotros para nuestro equipo es púnico porque lo único que encuentras que te habla de una identidad de la de la tripulación griega posible son los grafitos griegos a la cerámica ática pero que estos también aparecen en el agora de Atenas exacto son marcas comerciales que a lo mejor hablan del momento de carga en el pireo de estiva de esa carga ática hacia Sicilia o hacia Cartago pero todo lo que es proceso digamos de transporte son marcas púnicas por ejemplo los grafitos griegos uy perdón la cerámica ática ya Javier Deo lo publicó tienes muchas marcas púnicas y han salido nuevas entonces para nosotros sí que estamos hablando de un comercio púnico y ahí y que se bueno los barcos comerciales no se pueden estivar solo se pueden estivar una vez tú llenas el barco con la carga y lo cierras porque si no se desnivela por tanto si lo último que tenemos más occidental es cerámica cartaginesa monedas púnicas etcétera etcétera o bien estamos hablando de una empresa comercial que viene de Cartago o bien de los puertos occidentales de Sicilia y de ahí las monedas Muy bien apasionante me parece un tema precioso muchas gracias bueno ahora para las comunicaciones presentadas por Benjamín Costa y Santiago Padrino tanto la el estudio de la circulación monetaria en la isla de Formentera y la nueva emisión ebusitana de la segunda guerra púnica ¿hay alguna pregunta? Bartolomé Mora ¿se oye? sí muy bien bueno yo voy a cometer un pequeño fin te lo permitimos una pequeña licencia porque me he quedado yo también y quería hacer un pequeño comentario al precio del SEC sumándome al interés indudable que tiene que la verdad es una perita en dulce para los numismatas el tener una adaptación tan 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 precisa y sobre todo porque como muy bien ha recalcado Alicia es que no hay contextos o sea prácticamente no hay o hay muy pocos entonces cualquier cosa es muy válida y evidentemente encima coincidiendo con esta emisión doblemente o triplemente interesante y mi comentario pregunta era la posibilidad de reflexionar a propósito de que aparte de que no haya otro numerario sobre todo que sean tan pocas evidentemente el argumento excelente y bueno puede que haya habido más pero me da la impresión por la precisión del trabajo arqueológico que allí se está realizando que parece que se trata de un no digo de un conjunto no me atrevo a decirlo pero pero de un de un conjunto de una bolsita de un excesivamente reducido excesivamente modesto que podría dar evidentemente a Alicia también se le ha pasado por la imaginación que podría dar pie a plantear un posible uso o una función no estrictamente digamos comercial pecuniaria ni en el pocket money de un marinero al ser tan pocas y sobre todo claro teniendo en cuenta que como bien has comentado cuando se ha hundido se han despedigado pero como están también separadas entre un sitio y otro hombre desde luego si hubiese otra concentración o una misma concentración en el centro donde está el mástil o uno de los de los entonces ya genial pero bueno pero el hecho de que esté a un sitio y a otro y estén como más digamos desperdigadas pero ciertamente concentradas hace tema ¿Hola? vale sí sí no o sea vale es que esta parte no la he comentado y ha sido mi error lo que pasa es que lo que veis en el centro es la parte excavada de los 70 71 que hemos visto que no se excavó realmente del todo porque había una serie de problemáticas de maniobra etcétera y lo que hizo fue se picoteó se prospectó entonces lo que ha hecho y las zonas que he visto también pero en las zonas que habéis visto que han aparecido las monedas eran unas zonas que no se habían excavado bien y por tanto son las primeras zonas con excavación con meteorología moderna y en las dos zonas abiertas han salido monedas ahora no sé si os suena si habéis conocido el precio del SEC pero lo que es el precio se creía que eran unas cuadernas y en medio había una roca montaña misteriosa y acaba el yacimiento la roca misteriosa es un compartimento que había dentro del barco de calderos que se han fusionado el barco es gigante es mucho más grande que se conocía y va a haber que pedir más proyecto más subvención porque a lo mejor se ha excavado un 10% entonces a lo mejor las monedas son muchas más a lo mejor son más series pero vamos que ahora va a ser un no parar entonces si solo salen las que han salido ahora claro nosotros nos planteamos que eso pues es un pequeño saco pero a lo mejor va más bueno sobre las comunicaciones de Santiago Padrino y Benjamín Costa sí bueno yo como ahora 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 pasa ello eso es bueno brevemente también a propósito bueno de la circulación muy interesante como siempre y sobre todo en un sitio digamos desconocido y mal interpretado tradicionalmente porque eso es una isla despobrada está claro que no lo es y la la segunda la de el nuevo tipo me ha parecido súper interesante y me ha hecho recordar primero ciertos tipos no ebusitanos pero sí con el tipo B publicado y raro publicado por Martínez Chico no hace poco tipos no ebusitanos pero sí de tipo B y por otro lado sobre todo si habéis considerado pues estas llamadas imitaciones pseudocecas en fin este tipo de amoneraciones mixtas que se que pululan por 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 Campania y por el sur de Galia donde donde los tipos púnicos o bárquidas pues y con el tipo también ebusitano claramente del toro yo no digo ni mucho menos que haya que relacionarlo con eso porque me parece muy interesante que solamente hayan aparecido en Ibiza y eso es un argumento muy a favor de de vincular esta emisión muy muy puntual a ese momento de contexto pero quizás podría ser paralelizable no cronológicamente a ese fenómeno de la hibridación no de estas piezas mixtas que que se producen en otros momentos o en otros contextos simplemente esa era la conclusión si respecto al principio lo que hablabas de la serie de Chico nosotros pensamos que era de aquí por la hemos estado aguantando a ver si salía algún tipo de pieza que no fuera que no apareciera en la en Ibiza que saliera fuera de la península hemos estado buscando hemos estado esperando y no hemos encontrado nada entonces eso fue ya el primer motivo que nos llevó a pensar que efectivamente tenía que ser de aquí el primero por otro lado nos hemos repasado completos todas las series y todos los tipos que Cliff Standard hizo en la zona de Campania y luego todos los que ha aparecido también en la zona de Masalia tampoco hemos encontrado pero es que tampoco hemos encontrado modelos que podíamos decir que la iconografía nos remite a Cartago y a Ibusus entonces porque bien sabes que las que se están en Campania son muy toscas y luego aparte la metrología de las piezas si es cierto que en Campania puede haber alguna que pueda ser asimilable pero es muy rara generalmente lo que están copiando son cuartos entonces es que claro solo se da aquí la iconografía encaja bastante bien ah claro luego nos volvimos locos buscando pesos para intentar asimilarlo y claro es que todos los pesos nos mandaban a Cartago hemos estado mirando series 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 y todas son Cartago y claro lo que nos llevó fue sobre todo el hallado de aquí las piezas han estado mucho tiempo esperando a ver si salía algo y viendo que no salía pues hemos decidido presentarlo aquí y bueno porque si es cierto que era de chico que en el museo haya alguna el momento que se ha visto que lo teníamos igual pero ya se ha visto y aquí no ha aparecido ninguna en la isla están todas en la península entonces por eso nuestro tema era de que tenía que ser de aquí y además la segunda guerra púnica encuadraba muy bien con todo el material que tenemos de moneda de la península de hispano-cartaginesas cartaginesas hace poco bueno en el congreso de Barcelona la pieza también que venía del sur de Italia de la campaña es que tiene que haber algo más pensamos que no solamente aquí tenía que la relación de Ibiza con él en la segunda guerra pública la participación era simplemente logística aquí tenía que haber algo más y creemos que este tipo que no excluimos que posiblemente si estas tropas están aquí en algún momento recibieran soldada con el séquel que viene del norte de África o incluso de la península pero la isla tiene capacidad para emitir y para mantener ese tipo de personas Sí, yo solamente quería añadir que aceptando la presencia en Ibiza de esta guarnición más grande o más pequeña se entenderían mucho mejor los dos episodios que nos relata Tito Livio el primero del 217 cuando la escuadra romana pone cerco a la ciudad y entonces hay una resistencia tan ardua que al final tienen que retirarse contentándose solo con destruir unas cuantas villas rurales y lo mismo en el episodio del 206 cuando viene Magón que ya ha perdido toda su posibilidad de resistencia en la península que ya viene aquí camino de Italia para continuar la guerra en Italia y que entonces cuando Gadir le ha cerrado las puertas que se han perdido en las zonas con la presencia de los territorios que se abra y no solo le aprovisiona de comida en fin de víveres y etcétera sino también según dice Tito Livio le cubre las bajas que ha tenido en los últimos episodios peninsulares. Entonces, bueno, pues eso se explica mejor si aquí hay una guarnición que no si se hace una leva corriendo a toda prisa de ciudadanos de la isla. Entonces, bueno, esto es lo que también nos empuja a considerar pues esta acuñación insular justamente para mantener esta guarnición de manera similar a otros casos que hay en la península durante la Segunda Guerra Púnica. Muy bien, muchas gracias. Un momentito. Hablamos de guarnición permanente porque consideramos que aquí sí hay tropas, pero pueden ser que sean de paso. Ya nosotros, creo que fue Fariseli quien propuso que aquí en la isla debería haber un campamento de adrestramiento de los mercenarios que los ebusitanos estaban, esas tropas vienen aquí, se forman y una vez de aquí salen, porque aquí los conflictos son solo uno que sepamos, que es el que ha comentado Menji. Entonces, nosotros creemos que a esos mercenarios que se están formando también se les pudo pagar, pero aquí tenía que haber algo estable. Entonces, pensamos que en realidad esta emisión lo que revela es la presencia, este grupo estable. Muy bien, muchas gracias. Para la comunicación presentada por Elena Moreno, ¿alguna pregunta? Y por último, para la presentada conjuntamente por Mía y Ana García Coveña. ¿Santiago? ¿Santiago? Quería saber si las monedas ebusitanas que han aparecido son todas del siglo III o también tenéis alguna del siglo II y del siglo I, de los grupos XVIII y XIX? ¿Son todas de los grupos XII o...? ¿Contestas, Ana? Sí, sí, corresponde a lo que usted comenta, que no tenemos ninguna que corresponda a otras emisiones. A otras emisiones. O sea, que todas las podéis fechar o fijar más o menos durante la guerra pública, el conflicto, y luego ya no hay nada. Y además, es que en los niveles en los que aparece, que es en la muralla de Casamatas, está perfectamente fechada también los niveles. O sea, que en este caso, contexto arqueológico y numismático casan a la perfección. Otra cosa será preguntar por qué aparece significativa la presencia de monedas ebusitanas en cartella, sobre todo por lo que comentaba Ana, de que no hay tantas ánforas ebusitanas. O no se han sabido ver esas ánforas ebusitanas en cartella, porque aparecen muy pocos elementos. Bueno, pues es una línea de investigación que ambos materiales están cantando que es importante. Entonces, yo creo que es una línea de investigación muy interesante. Yo lo decía a colación de porque las piezas de cartella que hay aquí en el MAEF son del siglo II, por si podía haber algún tipo de reacción, no la hay. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues lo dejamos entonces aquí. Muchas gracias a los comunicantes y a los asistentes a esta sesión de numismática, que además creo que ha sido de gran interés y con muchísimas novedades que abren un futuro muy interesante. Muchísimas gracias. Perdonad un momentito, solo comunicaros desde la organización un ligero cambio en el programa de mañana para las excursiones. La salida será a las nueve y media, ¿de acuerdo? Desde aquí en el parking del Palacio de Congresos y hemos invertido en las excursiones. Primero iremos a ver Caladort y luego veremos Sacaleta y comeremos en Sacaleta. De acuerdo, toda la información está en la web, pero os lo queríamos ir comentando, ¿vale? Luego se visitará el Museo Pus de Smolins, se hará una visita por Dalvila ya por la tarde, a las siete y media el Ayuntamiento de Ibiza nos ofrece un concierto de jazz a las siete y media y luego a las ocho y media habrá un autobús de vuelta a Santa Eulalia, para los que queráis volver en bus y saldrá a las ocho y media desde el Club Náutico de Ibiza, que está en el puerto, ¿vale? Y nada, solo eso, que lo tenéis todo en la web, pero os lo queríamos ir avanzando. Gracias. 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 Gracias.